En un aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus de transporte público en la empresa Copetran, 15 pasajeros resultaron levemente heridos en la vía que conecta Pelaya con Pailitas. De acuerdo a versiones preliminares de las autoridades, al parecer el bus presentó una falla mecánica y el conductor perdió el control generándose el volcamiento del vehículo, que se dirigía desde Bucaramanga hacia el municipio de Bosconia Cesar. Sin embargo, en el lugar de los hechos, se encontraban funcionarios de tránsito y transporte quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre tanto, las personas lesionadas fueron trasladadas al centro asistencial de la zona y otros por sus propios medios decidieron llegar a su lugar de destino luego de recibir los primeros auxilios. Este siniestro vial demuestra una vez más la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en las rutas nacionales, especialmente zonas de alta accidentalidad. De igual manera, las autoridades exhortan a los conductores a extremar las medidas de prevención y respetar las normativas de tránsito para disminuir los accidentes.